¿Qué es un microseguro? Un microseguro es un mecanismo para proteger a las personas de bajos recursos contra riesgos, por ejemplo, accidentes, enfermedades, muerte en la familia y algún tipo de desastres naturales. Recientemente, el día de ayer, la cooperativa San José Cartagio hizo una alianza estratégica con la empresa aseguradora La Positiva, corredores de seguros, quienes van a ser microseguros a un precio bastante común. Hay seguros de salud por 50 soles, seguros contra el cáncer por 50 soles. ¿Cuál es la importancia de un seguro? Conversamos con Ángela Macedo Cuadros, ella es analista comercial de Banca y Seguros de Región Nueva Oriente y también está a cargo de la gerencia de alianzas y canales masivos y nos comentó sobre este importante tema. La población peruana no tiene una cultura de seguros. Todos nosotros vivimos con riesgos. Los riesgos son inherentes. Hay muchas personas que pueden salir de su casa y hay una cáscara de plátano, se resbalan, se golpean en la cabeza, si no lo quieran y tienen una emergencia. ¿Con qué lo cubrimos? Muchas veces no estamos preparados. Y ahí entran a traer los microseguros. Si yo tengo un seguro contra accidentes, bien, mi hospitaliza nuevamente es algo doloroso, pero tengo un respaldo financiero. Hay también seguros contra enfermedades. Una persona dice, podría ser que me vaya a dar cáncer, así que mejor me inscribo en un seguro. Si le detengo en el cáncer, la empresa aseguradora le da un dinero para que empiece el tratado. Y estos seguros se llevan, pues, a la obligatoriedad en lo que es el transporte público y privado. Y es a través del SOAT, Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito. Pero los seguros es un campo bastante amplio. Ángela Macedo nos habla sobre este importante tema y también recomienda el uso de los microseguros. Con Ángela Macedo Cuadros, analista comercial, banca, seguros, región, Nueva Oriente, desde la positiva de la Seguridad General. Ángela, muy bienvenida, bienvenida a la mesa de la ciudad de la ciudad. Ángela, en este evento se va a conocer la alianza estratégica que ha realizado la positiva con la tecnología de San José Cartagena. Esto va a ser para ofrecer microseguros y lo que es el SOAT. La importancia del seguro como una institución que permite proteger silenciadamente a las amistades. ¿Cómo lo ves? Muy. En realidad, sí, es una alianza estratégica que estamos formando con la cooperativa a los impuestos socios, justamente para contar con beneficios adicionales para los socios. Sabemos que el seguro del SOAT es un seguro de la calidad, pero en mi caso de los microseguros, son seguros que, justamente, o ¿por qué tienen este nombre de microseguro? Microseguro porque el costo, para poder acceder a este seguro, es súper accesible, por eso es un microseguro. Entonces, ¿de qué trata en realidad? ¿Por qué la positiva se interesa en crear estos microseguros? Porque queremos insertar justamente a toda la población, que no tiene mucha cultura de seguro, que no tiene muchos medios para acceder a un seguro, entonces pueden acceder a un microseguro. ¿Ok? Queremos insertar justamente a toda la población en general, para que puedan tener esta cultura del seguro y contar con estos beneficios, ¿no? Porque sabemos que uno no está libre de que puede suceder en un momento algo que no tenemos planeado, ¿sí? Y nos quedamos en clave. Entonces, justamente, para ello se interesa la casa cultural, para insertar a la población que no tiene cultura de seguro. Justamente, has mencionado la falta de una cultura de seguros en la población peruana, una falta crónica que nos hace lamentar y muchas veces. ¿Qué estudios tienen la diapositiva sobre esta falta? ¿Qué penetración tienen los seguros, en tu caso, los microseguros en el Perú? Nosotros, como celebradora positiva, tenemos más de 3.700.000 asentados en el día, así como se quiera. Ya en el Perú, en realidad, aunque no parezca, ya la productividad ha crecido, ¿sí? Se compara con las anteriores, a Meta, ya hay un mayor porcentaje de asegurados, ¿no? Y nosotros tenemos más del 50% de mercado peruano asegurado, como se quiera, ¿sí? Luego, estamos dentro de las 3 mejores aseguradoras del Perú. Somos la primera en el Top of Mind, el ranking de recordación, ¿eh? ¿Y el ranking de recordación contemporánea? Exacto. Y, obviamente, nuestro prestigio, tenemos 79 años en el mercado, pues ya es algo, en realidad, nuestro grupo es algo que conocemos a nivel de derechos. Y tenemos grandes respaldos. Por eso, este, también tenemos la positiva fuera de Perú, como en Perú, en Bolivia, en Nicaragua, en Uruguay. Hay un, obviamente, hay un reconocimiento de la marca, la positiva, definitivamente. Lo que a veces no hay es los canales para observar este tipo de seguros, y ahora, también, es algo que facilita, pues, a la población de menú de derechos. De alguna manera, ustedes lo están popularizando, digamos así, los mismos seguros. Sí, claro, claro, claro que sí. Y justamente nosotros buscamos esto, ¿no? Formar alianzas con canales a los que la gente sí llega. Realmente no llegan a positiva, pero por eso, tenemos alianzas con canales a los que estas personas sí pueden llegar por medio de estos canales, o de más o menos. ¿Qué diferencias de la gente, si es la gente, si es la gente, ¿no es la gente, no es la gente? En este caso, es, o sea, estos microseguros, obviamente, de cooperativa, lo van a comercializar, solo lo van a comercializar, la publicidad, si es la gente que tenga, solo tiene que en la que las datos, pero, hablando ya, como positiva, nosotros, estas alianzas las buscamos a nivel nacional. O sea, no solo, en lo que hicimos en el futuro de Lima, a nivel nacional buscamos que compramos estas alianzas, ¿no? De punto de cara. El seguro, o sea, el seguro, esta alianza periodística es la que no se mal, es solamente la que no se mal, es seguro, pero la que no se mal, la que no se mal, es un socio X, de Lima, o sea, ¡Ah, no, claro! Sí, sí, esa es la cobertura, es la cobertura, en el nivel nacional. Sí, sí, sí. Bien, La positiva tiene infinidad de seguros, en el municipio. Sí, 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 tenemos más de 280 productos. Sí, ya. Si, por ejemplo, una persona se acostumbra un canal y su canal no le brinda seguro que ellos quieren, ¿cómo pueden acercarse directamente a la positiva? Correcto, directamente a la positiva. Sí, sí, sí. ¿Dónde pueden? Nosotros tenemos la oficina principal atentamente un tío, ¿no? En, este, avenida de los Ángeles, de la misma relación periódica. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, claro. Importante la mecánica de seguros, por eso, y pensando, pues, en toda la necesidad información de los televidentes de Canal 33 y los escuchas de Preventai, estamos coordinando una entrevista con Ángeles Macedo, vamos a tenerla en el set, para que pueda darles más información sobre las coberturas, sobre los servicios y los productos que ofrece, pues, la positiva, los cargadores generales. Vamos a una breve pausa, como decía, y retornamos con ustedes con más información en el noticiero hoy en día.